Mi amor, dicen que a todos les llega su hora feliz. Este es la nuestra. Este es el sueño que compartimos, el que queremos cuidar a través de los años. El que hablará por nosotros más que toda palabra, el que nos reencontrará a través de cualquier distancia. ¡Suscríbete al canal! Este es el sueño que compartimos y se llama amor. Dios juntó nuestras manos y nos señaló el camino. Nosotros uniremos nuestras vidas y lo recorreremos con amor y fe. ¡Suscríbete al canal! Cuando nos conocimos bien, nos dimos cuenta que habíamos nacido el uno para el otro. ¿Quién, si no, podría aguantarnos? Yeah, life is beautiful Our hearts, they beat and break Hoy, luego de 25 años, quiero detener el tiempo y recordar lo que nos une, y volver a sentir la chispa que sentimos cuando nos unimos por primera vez. La pasión que nos llevó a decidir despertar cada día con el amor de nuestra vida. Life is beautiful But it's complicated But it's complicated We, planning, making We don't need to understand There are miracles, miracles Standing where you are We let all these moments pass us by We let all these moments pass us by Hoy, luego del emocionante camino recorrido y habiendo dado hermosos frutos para la alegría de nuestras vidas, renuevo el amor que siento por ti There's a lot that we can give This is ours just for a moment There's a lot that we can give It's amazing where I'm standing There's a lot that we can give This is ours just for a moment There's a lot that we can give En este beso con el que se llama nuestro amor por siempre, jamás guitar solo Gracias por ver el video.